Música Abinader presenta una propuesta de gobierno con nueve ejes de políticas para favorecer a la juventud Renuncia del PLD junto a un nutrido grupo José Montaz, un hermano del dirigente peledeísta Temístocles Montaz Roberto Salcedo presenta al director de aduanas, Fernando Fernández, como su director de campaña Los médicos paralizan la mayoría de los servicios en los hospitales de la capital en demanda de aumentos de sueldos y mejores condiciones laborales Estudiantes de la UAS realizan manifestaciones callejeras reclamando la reapertura de la docencia en esa universidad Durante la jornada fue herido un fotógrafo del Caribe Disminuye el robo de reces en fincas, pero ganaderos piden a la policía redoblar esfuerzos para una mayor protección En el plano internacional, la actriz Kate del Castillo es buscada por las autoridades mexicanas para que declare sobre su encuentro con el narcotraficante El Chapo Guzmán Y en deportes, este jueves se declara la guerra entre la Confederación del Béisbol del Caribe, la Liga de Béisbol Profesional y Proconsumidor por el fracaso Y la puesta en escena de lo que es la competencia cuadrangulares, donde jugadores estelares del béisbol de las grandes ligas no pudieron asistir Así iniciamos la emisión estelar de Noticias 23 Llegó la hora para que compartamos la actualidad noticiosa Bienvenidas, bienvenidos, soy Néstor Esteves, cuento con su compañía Vamos de inmediato a compartir los detalles El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a los fiscales actuantes En el caso de la suspendida jueza Huilda Reyes Beltré y el ex juez Francisco Arias Valera Acusados de prevaricación y soborno, apelar la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por prisión domiciliaria que le fue otorgada Existe un código procesal penal que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia Pero lamentablemente cada día crece el número de casos para los cuales existen dos interpretaciones Una para los pobres y desheredados de la fortuna y otra para los ricos, narcos y corruptos Manifiesta el Procurador Expresa que el magistrado Antonio Sánchez, juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional Conoció una revisión para el caso de Reyes Beltré y Arias Valera A quienes ha favorecido con un arresto domiciliario sin razón alguna Insiste en que el sistema sigue necesitando reformas y el cese de la complicidad dentro del sistema Y en otro ámbito tenemos que cientos de pacientes se quedaron este jueves sin consultas médicas y análisis de laboratorios y otros servicios de salud Debido al paro de labores en los hospitales de salud pública y del seguro social Que llevaron a cabo el colegio médico y otros gremios en demanda de aumento salarial y otras reivindicaciones Y como cuenta nuestra compañera Viviana Hinoa, solo se limitaron a atender las emergencias y casos críticos El 5% es lo que queremos Así permanecía el personal de salud en los hospitales del Gran Santo Domingo ¡Queremos el billete! ¡Recoma el presidente! ¡Queremos el billete! ¡Recoma el presidente! Con estas consignas los gremios de la salud exigen mejores condiciones de trabajo Nosotros estamos solicitando el 5% de las autoridades porque con el 5% mejora un poco la calidad de vida del sistema de salud Mejora un poco la situación también de todo el personal Las autoridades han hecho caso omiso a lo que es el reclamo del sector salud Estamos en este momento reclamando que haya mejorías en los hospitales Aseguran que solo atenderán las emergencias que se puedan presentar Estamos paralizados, solamente estamos cubriendo los pacientes críticos y la emergencia Nos apena estar aquí nosotros reunidos y tener a esos niños allá Pero no han dejado otra opción de lucha Con este paro de labores los únicos que están siendo perjudicados son los pacientes Es un viaje desde Barahona Y el solo ir y venir ya es un gasto Y entonces venir y como quien dice en balde porque hay que volver Ellos no deberían hacer esto porque eso, porque que afectan a los hijos de uno Pero estas enfermeras aseguran que con estas protestas no se ponen en riesgo a los pacientes que lleguen con los síntomas de dengue o zika virus No nos pueden decir que por el zika porque a mi me dio zika y me dieron 48 horas de licencia O sea que el zika no es ninguna gravedad Cuando el dengue nosotros no estábamos en huelga y se murieron casi 200 personas Aseguran que este paro podría prolongarse si las autoridades no hacen caso a su llamado Viviana Hinoa, Noticias 23 Vamos ahora a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Donde ha vuelto la calma luego de que alrededor del mediodía se convirtiera en escenario de protestas De encapuchados y de estudiantes que demandan la apertura de la docencia en la academia estatal Marisol Mendoza explica la situación que se vivió en el campus universitario Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Se lanzaron a protestar con la quema de neumáticos y lanzando basura en el campus universitario La manifestación fue respondida por agentes policiales con bombas alquimógenas Lo que generó desórdenes y caos en la sede de la UAS Previo a esto, un grupo de estudiantes se mantenía en huelga de hambre para reclamar docencia Ellos simplemente están preocupados por hacer oposición No están preocupados porque la universidad siga viva Porque los jóvenes pobres de este país puedan estudiar Si FAPRO UAS no recapacita va a ser responsable de lo que pase con nuestras vidas Porque estamos aquí dispuestos a morir en favor de los estudiantes Lo que buscan es desestabilizar la universidad para utilizarla como punta de lanza Bachilleres que asistieron a la academia con el propósito de que los profesores desistan del paro Comenzaron a abandonar el campus universitario debido a los disturbios Los profesores reclaman aumento salarial de un 40% entre otras reivindicaciones Marisol Mendoza, Noticias 23 Y durante las protestas en la UAS resultó herido el fotógrafo Danny Polanco del periódico El Caribe Por perdigones disparados alegadamente por agentes policiales El fotoreportero fue llevado de inmediato al hospital Robert Vick Cabral Donde los médicos lo remitieron al centro cardioneurooftalmológico y de trasplante Seganot Donde fue operado por lesión en el ojo derecho y en la parte superior de la boca Danny Polanco fue impactado por perdigones de una escopeta calibre 12 Presuntamente manipulada por un agente policial Mientras cubría las manifestaciones en la Universidad Primada de América Cambiamos de tema para concentrarnos en la Asociación de Productores de Leche de la República Dominicana Que valoró el trabajo de la policía y el Ministerio Público en la reducción de los robos de ganado Sin embargo apunta que aún faltan esfuerzos que garanticen mejor protección contra los cuatreros Ariel García amplía esta información El presidente de la Asociación de Productores de Leche, Aproleche Ha afirmado que el cuatrerismo ha bajado significativamente en las diferentes regiones del país Y esto según indica gracias a los esfuerzos de la Policía Nacional y del Ministerio Público El robo de vacas era visto como algo sin importancia, un robo simple Y este esfuerzo que hacen las instituciones pues ha sido dando su fruto A través de que tenemos medidas de coerción más severas El trabajo con los fiscales y además de eso pues la interacción con la policía Asimismo el jefe de la Policía Nacional ha garantizado continuará redoblando los esfuerzos Ahora mismo estamos llevando una iniciativa de designar encargados a nivel nacional Para interactuar con los ganaderos en las diferentes provincias A los fines de escucharlo y que haya una comunicación entre la institución y el sector ganadero Por otro lado el jefe de la Policía Nacional dijo que respeta la opinión del Consejo Nacional de la Empresa Privada Quien este miércoles dijo que en el país existe un gran raterismo Estamos siendo acosados por un raterismo que nos mantiene en su sobra cada vez que salimos a la calle Cada vez que vamos a una tienda o que vamos a un restaurante o que vamos a un cine Yo voy a respetar esas declaraciones Ahora nosotros aquí en la Policía Nacional estamos de manera seria Tratando de producir los cambios necesarios en la institución para brindar un mejor servicio Ariel García Heilegger, Noticias 23 Continuamos hablando de la policía que ha detenido a 7 personas para fines de investigación Con relación al asalto a la comunicadora Socorro Castellanos Y en el que le sustrajeron dos pulseras de oro, 190 mil pesos y 2 mil dólares El jefe policial Nelson Peguero Paredes lamentó el caso y dijo que lo han asumido de manera responsable En segundos vamos a estar dando a conocer propuestas programáticas del candidato Luis Abinader No se vaya Telefuturo va contigo Ahora puedes sintonizarnos en tiempo real en telefuturo.com.do desde cualquier equipo conectado a internet Síguenos en Telefuturo23 en Facebook y arroba Telefuturo23 en Twitter Conéctate con Telefuturo Recuerda que si en tu comunidad ocurre algún hecho de interés Solo tienes que llamar a nuestro departamento de prensa Marcando los teléfonos que aparecen en pantalla 809-227-3048 Y 809-472-2266 Anímese, llámenos Gracias por continuar con nosotros Como prometimos antes de la pausa Hablemos del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader Él presentó la noche de este jueves una propuesta de gobierno para favorecer a la juventud Dijo que la misma descansa en nueve ejes de políticas para ese sector El informe con Manuel Cordero Durante un acto al que asistieron cientos de jóvenes El candidato presidencial del PRM se comprometió en brindar más apoyo oficial a este sector Dijo que su programa de gobierno contempla nueve ejes fundamentales A través de la iniciativa del gobierno joven Vamos a ejecutar acciones y programas Que en coordinación con el sector privado Vamos a crear oportunidades y propiciar la inserción de los jóvenes al trabajo productivo Abinader resaltó la necesidad de una educación aún más incluyente Por lo que dijo implementará un plan estratégico de inversión a la educación Hemos diseñado un plan estratégico de inversión en educación Con metas a corto, mediano y largo plazo Que contempla ejecutar acuerdos con todas las universidades y politécnicos Para que nuestros jóvenes en cualquier parte del país Con deseo de seguir una carrera profesional o técnica Pueda hacerlo sin que la falta de recursos se lo impida El candidato presidencial indicó que la seguridad ciudadana Es uno de los grandes retos que enfrenta el país Por lo que prometió aplicar un plan estratégico Para favorecer a los policías y militares con un aumento salarial Una, incrementar la vigilancia en la zona urbana La educación oficial orientada al trato con los jóvenes Incentivar el traslado de jóvenes a centros de trabajo o estudio Con transporte escolar y universitario como se hacía hace unos años Instalar el sistema de alumbrado público Construir o reconstruir las instalaciones de multiusos comunitarios en los sectores urbanos Manuel Cordero, Noticias 23 El presidente Danilo Medina entregó este jueves un plantel escolar Con 27 aulas en el sector Los Algarrizos de la provincia de Santo Domingo El mismo permitirá que 840 estudiantes del sector El Chucho En esa localidad tengan la oportunidad de integrarse a la jornada escolar extendida El presidente Danilo Medina entregó el plantel escolar de 27 aulas A la comunidad educativa de este municipio En medio del júbilo de los estudiantes Que aparte de una educación de calidad de 8 horas Recibirán útiles escolares, desayuno, almuerzo y merienda Porque representará un importante alivio a la responsabilidad económica de sus padres, madres y tutores Será también una garantía de tiempo productivo en la escuela De seguridad para la población estudiantil Porque la escuela es refugio del saber y debe ser refugio de valores Por cuanto más horas en la escuela deberán producir mejores hombres y mujeres para el país En Los Algarrizos operan 13 centros escolares Bajo el nuevo modelo educativo que ejecuta el gobierno dominicano Con la revolución educativa Impactando positivamente a una matrícula de 7.580 estudiantes Ustedes queridos estudiantes Tienen un reto, tienen un desafío Porque aquí en este liceo hay que honrar Estudiantes y maestros de El Chucho Estrenan un amplio y confortable liceo dotado de laboratorio de ciencias Laboratorio de informática, biblioteca, espacios administrativos Salón de profesores, de orientación, enfermería, cocina, comedor, plaza cívica y dos canchas deportivas Eric Montilla, Noticias 23 Vamos ahora al tema partidario Renunció del partido de la liberación dominicana el exalcalde José Montaz Junto a un nutrido grupo de miembros de esa organización Durante una rueda de prensa declaró que junto a él salen del partido morado más de 500 personas Porque alegadamente se les impuso un alcalde que no quieren José Montaz, quien es hermano del miembro del comité político del PLD Temístico Luis Montaz Leyó una comunicación que remitió al presidente del partido de la liberación dominicana Leónel Fernández Con copias al secretario general Reinaldo Pared Pérez Y a otros dirigentes peledeístas Que hemos renunciado del partido de la liberación dominicana He recibido propuestas de todos los partidos de oposición Todos los partidos de oposición quieren que yo sea su candidato Gracias Montaz informó que ha recibido propuestas de todos los partidos de oposición Y las está analizando De inmediato su hermano Temístocles Montaz dijo que lamenta la renuncia Porque a su juicio echa por la borda 40 años de militancia de José Montaz Pero todavía hay más porque el ex senador por la provincia de Valverde César Augusto Matías Yayo renunció al partido revolucionario moderno Yayo Matías dijo que en el PRM ha sido objeto de vejaciones las más rastreras y las desconsideraciones más bajas El precandidato a senador declaró que a lo interno del PRM no han querido realizar una convención Que decida de manera democrática el candidato a la senaduría por la provincia de Valverde Y por el contrario decidirán de forma antidemocrática señalando con el dedo Concentremos ahora nuestra mirada en el alcalde del Distrito Nacional y candidato al mismo cargo Roberto Salcedo Él dijo que sus encuestas lo sitúan con un 58% en la preferencia de los electores de la capital dominicana Y como cuenta nuestra compañera Marisol Mendoza Salcedo además de presentar a Fernando Fernández como su director de campaña Se refirió al trabajo del cabildo contra el zika virus El alcalde Roberto Salcedo está confiado en el posicionamiento que le otorgan las encuestas Asegura que los números colocan su candidatura por encima del 58% La posición nuestra es muy sólida Digamos que en este momento andamos sobre un 57-58% de la intención del voto Lo cual indica que arrancamos una campaña con un posicionamiento muy sólido Este miércoles Salcedo quien busca permanecer en el cargo por cuarta ocasión Presentó su equipo de campaña que estará dirigido por el director de aduanas Fernando Fernández Les dice a ustedes que hay algo nuevo en el ambiente Y eso nuevo solamente va a beneficiar a la ciudadanía del Distrito Nacional De manera que nosotros auguramos un éxito rotundo en esta campaña Vamos con un entusiasmo enorme a desarrollarla Y aquí solamente va a ganar el pueblo dominicano El alcalde del Distrito aprovechó la presentación de su comando Para ponderar el trabajo que se desarrolla desde el ayuntamiento Junto al Ministerio de Salud Pública para prevenir la expansión del zika virus Se ha hecho un trabajo muy ardo incluso en los propios cementerios Que son criaderos de mosquitos por la cantidad de recipientes que hay De floreros y demás Y hemos estado trabajando también muy profusamente Indicó además que ya ha sido consensuado junto al Ministerio de la Presidencia Una primera fase de intervención del mercado nuevo de la Duarte Para su relanzamiento Marisol Mendoza, Noticias 23 Daremos a conocer lo que plantean científicos brasileños Con respecto a la versión de transmisión sexual Para contagiar de zika De eso y más hablaremos en segundos No se vayan Científicos brasileiros informaron este jueves Que la teoría de transmisión sexual del virus zika Necesita más pruebas Mientras el gobierno de Dilma Rousseff Garantiza todos los recursos para combatir al mosquito transmisor De su lado los ministros de salud del Mercosur Acordaron una estrategia a nivel regional Para enfrentar el virus zika Que ya se ha propagado por gran parte de los países del continente El grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria Consideró ilegal la detención del fundador del Wikileaks Julián Assange Esta es una decisión contraria a los intereses de la justicia sueca Que lo piden extradición por un caso de delitos sexuales Que el acusado desmiente La Fiscalía del país nórdico dijo que esa resolución No tendrá efecto sobre su investigación El índice de precios de alimentos de la FAO Bajó en enero 1,9% respecto a su nivel de diciembre del 2015 Hasta alcanzar su nivel más bajo en los últimos siete años Según la agencia de la ONU El mes pasado se registraron descensos en todos los productos básicos A los que da seguimiento la FAO En particular del azúcar El azúcar cayó un 4,1% con relación a diciembre Los productos lácteos cayeron un 3% Y los cereales se redujeron un 1,7% El índice de precios de los aceites vegetales cayó un 1,7% Y el de la carne bajó un 1,1% En relación a su valor revisado de diciembre Para las internacionales Eric Montilla Noticias 23 En los deportes hoy vamos a hablar como de una especie de litis Así se podría considerar esto Es que se prometió algo, no se cumplió Hay algunas quejas, hay sanciones ¿Cómo es la cosa? Hay sanciones, así mismo es mi querido Néstor Esto se debe definitivamente a lo que se estaba señalado llevar a cabo Que era la competencia de cuadrangulares Con David Ortiz, Robinson Cano y Miguel Cabrera Pues no se llevó a cabo con esas personas Pero sí con otros jugadores Que están participando en la serie del Caribe Y varios fanáticos se querellaron a través de consumidor Por vías de redes sociales, correo electrónico y llamadas directas Y por eso se determinó y se llevó a la sanción A lo que es la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Y también la Confederación del Béisbol del Caribe La doctora Anina del Castillo, directora de Proconsumidor No dice esto Al vender el juego Se ofertaba el derbi como un atractivo La Liga y las otras entidades Antes de hacer esa oferta Debieron de estar De acuerdo Con aquellas instancias Que fueran necesarias Llegar a esos acuerdos Para que los jugadores Que ellos indicaron Que iban a participar Participaran Las disposiciones de la ley Nos permiten aplicar En estos casos De 20 hasta 100 salarios mínimos Y además Nos permitiría Y no hemos hecho uso de eso Una sanción adicional Por el beneficio Que el juego Pudiese haber implicado Y aquellos beneficios Que ellos hubiesen podido generar Bueno, ya escucharon Vámonos también Con lo que es la parte De Juan Francisco Puello Herrera Y el doctor Leonardo Matos Berrido De su parte El presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe Que ya lo vieron hace un momentito El Juan Francisco Puello Herrera Dice que es un acto de leal Porque tenían que llamar a conciliación Y dice el doctor Leonardo Matos Berrido Presidente de la Liga de Béisbol Profesional De la República Dominicana Que llevarán esto Hasta la última consecuencia Porque no cumplieron con informarle A los fanáticos que adquirieron las boletas De que no se iba a llevar a cabo Con estas figuras Aunque sí se realizó Como estaba previsto el pasado miércoles Con participantes de la serie del Caribe Señores, vámonos con el resultado del partido Entre Venezuela y Cuba Ya hay dos países clasificados Para las semifinales Que arranca este sábado En tanto, en el día de este jueves El conjunto de Venezuela Con los Tigres de Aragua Derrotaron a Cuba Tres carreras por una En cuanto a partidos Importante para la República Dominicana Llegaría este viernes con vida aún Porque se miden a Cuba Y a primera hora México se enfrenta a Puerto Rico Y el sábado serían semifinales Y el próximo domingo final Y una noticia muy agradable ¿Quién no se recuerda El pasado mes de octubre De este palo Que conectó el dominicano José Bautista Con los Azulejos de Toronto? Pues prepárenlo, bolsillo Porque ya fueron creados Potalita Por el béisbol de las Grandes Ligas Y aunque usted no lo crea Fue el momento más memorable Y de más rating En el béisbol de las Grandes Ligas Con este huemosote Jugador dominicano Por encima hasta de la Serie Mundial Imagínese usted Vaya, como se la lucen los nuestros Bello, bello, papá Que bien Que la pases bien compañera Bye No se nos vayan ustedes Todavía queda algo más Es el final de esta emisión noticiosa Como siempre reiteramos Nuestro agradecimiento Por su fiel compañía Y vamos a cerrar hoy Con esta Bueno El gran conocimiento Que viene desde el oriente Es un proverbio chino Oiga como es El fracaso más grande Es nunca haberlo intentado No fracase de esa manera Pásala bien